Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver un nuevo código de averías. En esta ocasión vamos a hablar del código E3 para nuestra caldera Fagor Natur Condens. Bueno, ¿qué nos está pasando con este código? Bueno, pues lo que es el cuadro del mando puede ser que esté defectuoso, está fallando el mando. Bueno, pues mirar también las conexiones entre la placa central, la placa electrónica o la tarjeta electrónica con el mismo mando. Esos cablecitos que estén correctamente, que no estén mordidos, que no estén aplastados, que el conector esté correcto, que no se nos haya mojado. Si se nos ha mojado, pues ya sabéis que con el secador y con paciencia, sin meterle un calentón grande, pero si se nos ha mojado, pues podemos tal vez solucionarlo. Yo en más de una ocasión ya salvé placas electrónicas con secador o la misma tarjeta electrónica del mando. Entonces, estas cosas es importante que las veamos. Las conexiones, el cableado, y si tiene humedad o se nos ha mojado, pues también con la caldera desconectada y sin intentar nada que no funcione, mientras esté mojado, secarlo a la mayor brevedad posible. ¿Vale, amigos? Esto es importante que lo hagamos. ¡Chao!